Ok, ok, Mario Cuellar Ok, mi libreta parece Death Note Con todos sus nombres aquí, la verdad Mira que se esto Solo pa' mi Mario Cuellar Como que solo Mario Lulu Solo pa' mi Mario Cuellar, ok Demasiados nombres acá Suerte que no es la de no, a ver Déjame encuentro aquí un espacio en mi libreta